Monseñor Osoro Y ante esta pregunta que nos sigue haciendo nuestro Señor Jesucristo a todos los discípulos ¿Quién decís vosotros que soy yo? Haya ese Padre y Pastor que en nombre de todos nosotros nos aliente, nos ilumine Porque lo que tú eres, para lo que tú has sido elegido, para lo que tú has sido llamado No ha sido una obra hecha por hombres Si no es ahora, la ha realizado el Espíritu Santo Ante centenares de personas que han participado en la celebración El titular del Archidiócesis de Valencia ha señalado que la Iglesia sin Pedro no es la Iglesia de Jesucristo Y ha pedido a los fieles que pidan por el Papa Francisco y den gracias a Dios Porque desde estas primeras horas, el Papa Francisco, con su vida y testimonio Nos demuestra que el que elige es Dios ¡Gracias! 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 Gracias.